Ya te vi los ojos, ¿eh? Tenemos a Alfredito Olivas aquí en cabina, señores! ¿Cómo está, viejón? Aquí andamos al cielo, mi compa Iván, por ahí. ¿Qué dice la gente por acá? Todo bien, todo bien. Contento de tenerlo aquí, hombre. ¿Usted cómo ha estado? Cuénteme, lo vimos ahí en el Winter Narrow de Entretrado. Así es, este... Hasta la fecha todavía no nos aliviamos muy bien de la gargantita, pero sí, ahí estuvimos, este... cumpliendo con la gente y a todo darnos, como todo el tiempo y a nuestro segundo año que nos tocó por acá y a todísima. No, ahí la dejamos, pero no, no, de verdad. Aprovecho para agradecer a toda la gente por ahí que se dio cita y que nos apoyó bastante bien en tanto a nosotros como a los colegas también. Se puso bastante bueno y al igual que por allá también en este San Bernardino. Ahí está, ahí está. Hay desculpen, es que nos estamos poniendo los audífonos, mi gente. Pero no, fregón, fregón. Y trae nueva rolita, viejón. Bendito mi Dios, ahí venimos con nueva canción. Ya ve que con la novedad, este... Igualamas la apoyaron bastante bien, entonces ahora traemos otra baladita por ahí, otro corte y este... un corrido también que anda por ahí, pero más que nada son las baladitas ahorita que traemos y este... para las parejitas y toda esa gente, ¿no? que también querían baladas de su amigo Alfredo Olivas. Eso, fregón, fregón. ¿Y dónde va a andar esto próximamente? ¿Dónde se va a presentar? Si Dios quiere, vamos a estar por ahí en Phoenix este fin de semana ya para la gente de Arizona que se den cita. Si Dios quiere, los que andan escuchando, que andan por acá o alguien por allá, creo que también llega la señal, así que ahí los vamos a invitar. Y el próximo fin de semana estamos por acá por el norte de California y así estamos trabajando muy, muy duro, gracias a Dios que hemos trabajado mucho y como les digo a los muchachos, mientras haya trabajo, este... no nos rajamos, ¿no? Hay que corretear la chuleta. Hay que corretear la tortilla, dicen ahí. Ahí andamos correteando el pan, así es. Oye, pues de hecho es un pedacito de la rolita nueva. Ahorita la vamos a presentar, pero ahí nomás para que vean cómo se llama, Alfredo. Se llama Villana de Cuento. Ay, qué rai. Villana de Cuento. Es una canción nueva.